De la tensión, muy muy peligrosa, y hoy se puede volver a repetir ante la sede de Ferraz anoche, en las últimas horas. Se han concentrado por tercera vez a las puertas de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, clamando contra la amnistía y contra los pactos del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que ha dejado, además, dos detenciones por desobediencia y atentado contra la autoridad, según han confirmado las citadas fuentes. En la protesta, a la que además ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, se han vivido momentos de tensión cuando los miles de asistentes han tratado de volcar las vallas de seguridad que la Policía Nacional ha dispuesto para mantener a los manifestantes alejados de la puerta de la sede del PSOE. Sobre las nueve y media de la noche, la tensión ha crecido y los efectivos de la UIP han tenido que intervenir lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo. La convocante es la Plataforma Revuelta, una organización vinculada a la asociación estudiantil Plataforma 711, que defiende los valores cristianos y de la reconquista. Además, algunos asistentes han portado banderas de España y también franquistas. También carteles en contra de Pedro Sánchez, Puigdemont y la amnistía. Por su lado, el presidente del gobierno en función es Pedro Sánchez. Algo. 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 Esto es por sobre el fsad. Vamos a ver en el tema. Aquí hay algo que dice. ¿Tulete que si quedó contando el fsad? Tocó en el puerto de la vida. Se quedó en el puerto de un presidente de la sociedad. Seguimos para el puerto de la ciudad. y dijo que los diputados. ahora vean el video de la los islamíes aquí, que nos acompañan en las mujeres y en las mujeres. En este caso, les voy a ver el video, sin embargo, les voy a dar un like a todos. Y les voy a compartir el video con los amigos y los amigos. Y les voy a ver el video y les voy a hacer el video. Ricardo, la vivienda del primer ministro de Portugal, de Antonio Costa, del socialista Costa y de alguien más. Es una última hora, como dices. Antonio, se ha puesto en marcha una operación que están llevando a cabo nada menos que 40 registros. Y sí, uno de ellos es precisamente la residencia oficial del primer ministro portugués de Antonio Costa. También se están registrando algunos ministerios. Entre las detenciones, asegura la prensa portuguesa, que está el jefe de gabinete de Antonio Costa. Y entre los sospechosos, en lo que se denomina sospechoso formal allí en Portugal, estarían tanto el ministro de Infraestructuras y Medio Ambiente como el ministro de Infraestructuras, Medio Ambiente e Infraestructuras. Atención, ¿de qué viene todo esto? Pues se trata de una causa que está investigando la Fiscalía portuguesa sobre los proyectos de explotación de litio en el norte de Portugal. Posible favor del gobierno a determinadas empresas en la explotación de litio. Bueno, pues ahora mismo la noticia es que la policía de Portugal está registrando la residencia del primer ministro y dos de sus ministros. Diana, ¿qué ministros? Medio Ambiente e Infraestructuras. Bueno, vamos a estar muy pendientes de más reacciones a todo esto. Por cierto, sobre aquí, las reacciones que el... Dada se siente que hoy es un día límite, y si no se tiene que prolongar la negociación y se retrasa la investigación. Fíjense, ha sorprendido. La hora del amor financiero. Es algo así como la Biblia del Capitánismo diciendo... Cómo el... 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 los que están siendo muy bien, no saben que todos los que tienen que serían los que tienen que serían. Hacerlas al amnistia, a los que se pueden ver. También se pueden llamar a 15 mil millones de euros, que son los que tienen que serían los que tienen que serían los que tienen que serían los que tienen que serían. en la comparación de la Comunidad de Cataluña. Entonces, el presidente el presidente de la Comunidad de Cataluña y el presidente de la Comunidad de Cataluña le pedimos a su actividad y a su actividad y a su actividad. Pero antes de ver el tema, el presidente de la Comunidad de Portugal o la España El presidente de España el hizb. aunque como dije esta es de tal de un guionisburcomataly a marzo. vas a ir a darle a ella o voy a ir a dar a las personas que son los que son los que son fallan con el asesino y el amador. he volvido a lefta a las es un problema. el PSOE se va a quedar en las asociaciones de nosotros. si no tienen los que no se nos van a dar. no van a ir a salir de la Asesino. entonces nos van a agarrar con ellos y nos ayudamos a ellos. El más importante, como les dije, era el tema de la costa, que era el presidente del gobierno del gobierno y era el tema de la historia del gobierno de España, que era lo que había hecho, era lo que era muy cerca, porque era muy cerca de entender con todos los países que nos ayudaron a diyalo. Can hudruo al PNUBI. Can hudruo al Jones por Cataluña. Esquerra Repubblicana Sumar. Yañi mitaf kain معa honom. Huan limshkili معa honom الحukouma yolanda díasi. Nائibat raiis الحukouma الإسبaniya. Kain wuzara آخرin. Oki ma qult koum. Yañi temet alitifak ya bi miee bel miee maa bildo wa PNUBI diyal Pais Basco. Wa Esquerra Repubblicana diyal diyal هنا diyal Cataluña. Elmushkil bi maqui maa Gyuns por Cataluña diyal Puchdemon. Hado ho ma li bagin ki dagtu ala Sanchez. Hana yani li ahzab diyal il yamini wal-yamini matatrif. Ini bachau yastegeluu haad al-darf. Bqau ki talabu'm l-atiba' diyaloum anna hom yani yخرjuu. Wa al-mushkil kin temenau anna yani l-amor jaani ma twosalš Aşya yaani akra. Liyan na bdayat en el asesino, en el asesino En este momento, se puede entender en un momento que nos llamamos a la patrón a la presidencia. En la cabeza, hemos tenido una base de un gran grupo. Especialmente, los aportes del abuelo y el amén. Por eso, no. De todas las cosas. En cualquier cosa. No, no. Dejen un ver el video. ¡No, no, no, no! En ese momento empiezan a lanzar botellas de cristal y otros objetos sobre los agentes. La cosa podríamos decir que pasa más allá.